Mira, le habrá venido la adolescencia tarde. ¿Puedo ser grabado ya? Hola. ¿Hay audio también? Hola, hola. Oh, aquí hay un audio de puta madre. De puta madre. Mira, de hecho... Este hombre de aquí... Yo hace como 10 años o así, odiaba la montaña. No conocía, chaval. No conocía. No conocía. Está aficioné, ¿eh? Aquí el amigo este me descubrió las vías ferratas justo en la que vamos a ir ahora. Bueno, a través de mi hermano, ¿eh? Las vás más curcadas, sí. Pero yo fui contigo. Tú eres el que me enseñaste a ferratear, chaval. Este hombre de aquí, mi marido, hace como 7 años que me enseñó las ferratas. O sea que... Y gracias a Miguel, ese hombre de ahí con la gorra debajo del casco, le enseñó a David. Oye, esta bajada no me suena. A mí tampoco, ¿eh? Por ahí, dale. No. Pues nada, ¿qué hora es? Ocho y cuarto. Vamos tarde, vamos a la hora de los putos domingueros. Calla, calla. Yo quería estar aquí, aquí donde estamos ahora, las putas 7 de la mañana, y son las putas 8 y media de mierda. Menos mal que somos los primeros. No había ningún coche. Ahora detrás vienen unos, pero para cuando llegue vamos a estar ya del puente, chaval. Así que nada, oye, a tomar por culo. A tomar por culo. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Andaman. Me parece Miguel, pasito a pasito, manteniendo la calma, bien concentrado. Muy bien, Miguel. Ya lo tienes, Miguel. Sigue hablando, dije. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Ay, qué lucho de madre. Bueno, tío. Es un poquito, tío. Oye, lo has pasado. Se pasa muy mal, yo te lo digo Pues hemos acabado aquí los dos en el puente de París Hemos dejado ese daño que está aquí Parece mentira, tío, que todos los problemas son una mierda Porque está el video, tío, que den por culo a lo demás Vaya video que tenéis, cabrones ¿Qué pasa, chivis? Miguel, que eres un crack No, es que encedes un autógrafo No va ¿Hay otro? ¿Qué pone? Todo lo que lo lea Time moves heavily this summer Fears with fire Cruel like a dragon For we are in the army Reporting to the high authority Supernatural I wanna fly, wanna fly, wanna fly Supernatural I wanna dance Soar to new heights Like a kite Through a sky so blue There's blood on their shoes Ration supplies Are so hard to find Care for the poor To be a champion in this world Supernatural I wanna fly, wanna fly, wanna fly Supernatural Las clases de arqueología con el señor Miguel Explica No es arqueología, es paleología Paleología, perdón Eh, perdonadme, eh Perdóname, eh No, no, la arqueología es el hombre humano Es el ser humano No, pues hemos encontrado un pequeño fósil Y parece, pues no sé Puede ser un trozo de... Animal marino Podría ser un poco de... De coral O, no sé Un tentáculo de pulpo O algo por el estilo Eso es una piedra, Miguel Supernatural ¡Gracias por ser un trozo de... Never cry dear for your fear It's better not to fight To make peace without sound I write this song somehow Now is the time for you to finalize This life must be meaningful Before you and I die Supernatural I wanna fly, wanna fly, wanna fly Supernatural Tram del espero Acabado Estoy reventado Supernatural Say goodbye Supernatural I wanna fly, wanna fly, wanna fly Supernatural 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 I wanna fly, wanna fly, wanna fly Aquí tenemos una pechina Otra Otra, otra, otra Bueno pues era, ¿de qué periodo debe ser esto? Uff, esto pues no lo sé, quizá del creático o por ahí, no lo sé A ver, del pechinico Y aquí hay, pues no sé, bueno hay más pechinas Y hay alguna cosa que no sé lo que es Algún tipo de fauna o flora marina Y también está todo, está todo lleno No sé si os queréis llevar algunos de recuerdo Es como podéis llevarlo Y hasta aquí mi explicación de... Así ha sido todo Al mundo del Mike Man Supernatural Say goodbye Me cago ¿Te da miedo la escalera esta? Sí Bueno, la escalera no, el desplome Me da mucho miedo Pero ya lo ha hecho unas cuantas veces Sí Mira Eso de ahí Este trocito de aquí El desplomecito este Eso es una putada de cojones Y luego en la parte de arriba Hay dos seguidos un poco más jodidos Y aquí a la derecha hay fósiles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video